Una plática pues muy fraterna, respetuosa, ya hablamos sobre los temas de migración, básicamente, el tema migratorio, que se va a atender. Él tiene claro que se debe de apoyar a los países de Centroamérica y a México, sobre todo a estados del sur, sureste del país, para que haya desarrollo, atender el fenómeno migratorio, dando opciones, oportunidades de empleo. Él mencionó que vamos a continuar con una política de respeto mutuo a nuestras soberanías en bien de nuestros pueblos. Fue muy amistoso de interés para los dos países, sobre todo en el caso nuestro, nos importa mucho la situación de nuestros paisanos migrantes y considero que va a ser muy buena la relación en ese sentido. Y hemos llevado una muy buena relación con el gobierno actual del presidente Donald Trump y es lo mismo que estamos esperando y no va a haber ningún conflicto con el nuevo gobierno que encabece el señor Biden. Y finalmente, si lo… No, no hablamos de eso. Fue una plática de aproximadamente 20 minutos, media hora. Para mañana, ustedes tres. Sí. ¿Tú? ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.